Tito y Pelusa son nuestros nombres, cortos y rápidos de recordar. ¡Ja! ¡Qué mugre que hay acá siempre! Pasan y me dejan todo el piso marcado. Y yo les doy, les doy con la máquina y no hay nada que... Yo estoy cansada, estoy cansada, cansada. Y espero que no venga nadie a molestar porque yo no pienso acá... Buenas tardes. ¿Buenas tardes? Mire, yo tenía turno con el médico. ¿Usted tenía turno? ¿Con qué médico le tenía turno usted? Mire, no sé, yo lo tenía anotado por acá. O sea, me lo recomendaron, ¿sabe qué? En Televida, lo vi por televisión y me dijeron que acá estaba lo mejor que había. Si nos recomendaron en Televida, seguro que... ¿Usted? ¿Usted es de la tele? Claro, sí. ¿De la Televida? Por eso, yo estoy con muchos médicos, pero me dijeron que acá estaban los mejores. Entonces yo dije, no, no, porque ando con un dolor en el pecho. Yo incluso traje la... Uno me diga, no le ha metido acá, está lo mejor el médico. Sí, 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 usted lo viene a ver a él. Yo veo su programa, ¿eh? No saben lo que aprendo con ese programa. Ah, mire usted, mire usted. Si me siento joven, divina. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Ay, Claudito Marquez. Bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacer una... Yo tengo que limpiar acá porque me pisan todo. Está bien, no te he volvido a pisar lo que yo había limpiado. Y disculpe, siquiera dudo. No me importa, Claudito. Vaya, pasa por esa puerta y llámelo al doctor Coco. Coco, doctor Coco. Ah, Coco, es verdad. Sí, sí, Coco, Coco, Coco. Gracias, permiso. Sancho. ¡Sancho! Cero no ser, cero no ser. He aquí el dilema. Tengo que buscar un buen programa de la tele donde hacerme famoso. Ese de Claudio Marquez estaría bueno para mí porque voy a tener muchos pacientes y me voy a poner mi propia clínica. ¡Uy! ¿Qué apareció? ¿Cómo le va? Justo estaba pensando en usted. ¡Qué casualidad de la vida, Claudio! ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Qué le trae por acá? No, ando con un dolor en la molestia de pecho. Pero usted no es médico. No, no, no. Ah, porque como yo lo vi en ese programa, digo, este conductor debe ser médico. No, ahí me dijeron, vaya a ver al doctor Coco que es lo mejor que hay. Ah, bueno. No, pero yo también tengo un socio que es una excelencia que es el loco. ¿Y le faltan algunos caramelos en el frasco? Sí, pero no sabe. Es de apellido, loco. Sí, de apellido. Sí, sí. Pelu loco se llama. Pelu loco es ese. El doctor loco le dicen porque ya a los médicos lo llaman por el apellido. Claro, sí, sí. Por ejemplo, el doctor Márquez, ¿qué es usted? Claro, que yo no soy doctor. No, pero bien. Si no me atendería solo. Pero por favor. ¿Qué vamos a andar escatimando? Le ponemos el amor. Doctor. Doctor Márquez suena bien. Bueno, está bien. Bueno, ¿qué problema trae usted? Tengo un dolor en el pecho. Ah, dolor en el pecho. Es una cosa que empezó hace un par de noches. No, eso. Usted en su programa lo debe estar tratando. Es un problema gravísimo, gravísimo. Se acaba subiendo y cuando llega acá, mal de amores. Puede ser, ¿eh? Sí, puede ser. Ah, por ahí estoy buscando. Pero le voy a llamar al especialito. Pase por acá. Bueno, gracias. Loco, turno para vos. ¿Turno para mí? Ah, entonces me atiendo yo. A ver cómo estoy. Sí, fenómeno. Oiga, oiga, doctor. 33, 33, 34. Te gané. Oiga, doctor. Sí, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? El paciente espera. No, no espera. Si espera es una fruta. No, no, no. Si espera es paciente. Hay que atenderlo bien porque es un doctor Márquez. Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Claudio Márquez. Claudio Márquez. Ah, mire. Márqueme el celular porque no veo bien. Márquez. No, no. ¿Qué le va marcando? El teléfono que tengo que llamar a un médico. Pero no, el paciente espera. No, si no espera. Es Claudio Márquez. Lo que pasa es que tiene un problema, trajo la radiografía. Claro, sí. ¿Usted trajo la radio? ¿Radio? Sí, sí, radio. En el auto venía escuchando radio, justamente. Se me acostumbra. ¡Es el payaso! Es el payaso. No, no, no. Pide Claudio, el payaso, soy yo. Y los médicos, soy... Escúchame, doctor. La radio, la radiografía. Ah, a ver, la radiografía, así, acá, acá. Vamos a ver. Uy, pero... ¡Qué grande! Es todo el pecho. Es todo el pecho. Todo el pecho. Porque le duele el pechito. ¡Mire, doctor! A ver, a ver. Mire, ¿qué ve? Y ve una costilla, está flaco, ¿eh? Sí, sí, está flaco. Hay hambre, hay hambre. Está muy oscuro, esto habría que iluminarlo. Esto estaría bueno para un cuadro, mire. No, doctor, hay que... Tráigame la linterna. Linterna. Hay que verla, ¿vio? Hay que verla. A ver, a ver. No sé para dónde pararlo, mire lo que dice. Ah, acá está. A ver, a ver si ilumino de acá. No, doctor, me parece que se quedó sin pila. No, sí, no anda, mire, no anda. ¿Usted qué tiene? Yo tengo esta, este tipo plato volador, vio. Ah, sí. Ah, con eso, a ver. Entonces ahora sí, acá se ve, mire, ve. Ah, mire. ¿Y qué ve por ahí, doctor? ¿Qué está observando? No, sí veo de todo, veo fenómeno, ¿eh? Veo re bien. Acá veo unos cálculos. ¿Cálculos? Usted se la pasa haciendo cálculos para los clientes, ¿no? Sí, sí. Ahí hay que rebucar. Ahí hay que rebucar. Ahí hay que rebucar. En Televida hay que buscar. Yo creo que el dólar está abajo, el problema síntica. Sí, sí, vamos tan pobre. Fueron muchos cálculos. ¿Sabes qué? Muchos, doctor. Mi diagnóstico es fácil, este marco es grave. ¿Qué tengo? Grave. Es grave, muy grave. Sí, es tan grave que hay que pedir junta de médico y operar. Uy, vamos a operar. Operar en la bolsa, no, ¿eh? Sí, no, no, vamos a tener que abrir de acá hasta abajo. No, más abajo, más todo. No, bueno, sigue. Ah, porque tenga, doctor. Sí, me tengo. No, acá continúa. No, no se asuste. Venga. Eh, mire, mire lo que es esto. ¿Esto qué es, doctor? Bien, no, la parte de abajo, no sé si conviene enfocar. No, a ver, espérenla. A ver, la vamos a ver. A ver, a ver, a ver. No, esta es la parte del costado. No sé qué robo. Acá no están más los tolos. No, en la cola, está par... Ah, parece... No, no, doctor, vas a radiografía, lléveselo al radiólogo. No sé qué vamos a hacer. De Márquez, acuéstese. Bueno, a ver, espero que el informe... Hay que operar. Pero me voy a operar ahora. Ahora, ahora, Márquez. Mirá el informe lo que dice. ¿Qué dice el informe? A ver, dice... Sí. Informe de radiografía, patología general peligrosa. Usted me parece que Televida va a ser telemuerte. No, no. Televida sin salud. Sin salud. A ver, deme el bisturí. No, pero vamos a tomar la temperatura. Yo no avisa a mis parientes, no avisa a nadie. No, no importa. ¿Para qué van a avisando? Cualquier cosa, si usted no está bien, le avisamos nosotros. Le voy a medir la fiebre por la operación, ¿vio? Ahora, tráigame las topas. ¿Para qué? Para la boca. No, algodón, doctor. No, sí, esto es algodón. Pero esto no es para la boca, ¿vio? ¡No! Por si grita. No, doctor. Por si grita, no. Por si grita, Marquez, sonamos. Bueno, no, mala publicidad para la televida. Ahí está, destornille, 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 saca todo, vaya destornillando, ahí. Ahí está, está bien, está bien, ahí está. Ahí está. Ahora sí, tengo que abrirle acá. No, pero esto no abre, tenemos que anestesiar. No, hay que anestesiar. ¡Pero ahí, espérame! Ahí va. Marquez, Marquez, mi vida es salud, es salud. Ahí está, listo. Ya está, hemos operado, acá está. ¿Acá? Ya está. ¿Qué tenía adentro, doctor? Parece, Marquez. ¿Qué tenía? Una calculadora, Marquez. ¿Yo me traigo eso? Sí, sí. Marquez, estos son todos los cálculos que yo miraba. ¿Usted se da cuenta? En la radiadora, ya se veía. ¿A dónde va, doctor? ¿Qué le dijo usted a la mujer? No, le digo a mi mujer que no eche más cosas raras en la salsa, evidentemente. No, pero... Lo que pasa es que usted anda haciendo cálculos cuando cenan y se le va todo. Claro, tengo tantas calculadoras que yo se me había perdido una. Ahora, dígame una cosa. En el otro programa, no sé dónde te le diré, en el otro, donde está Albertito. Sí. ¿Usted me lo puede mandar para la clínica, Albertito? ¿Albertito? Sí, lo tengo curado, Albertito. No sé lo máximo. Porque esta es una clínica de locos y ahí vamos a ir. No, no, tengo unos cuantos para mandarle en realidad. Usted sabe que la risa cura, Marquez. Sí, no, sin duda, sin duda. Pero una pregunta le tengo que hacer, Marquez, en esta situación. A ver, espere, a ver si... No, doctor, en el pecho... Ah, es cierto que era por acá. Marquez... ¿Se cerró esto ya? Sí, automático. Es una cosa así, como Televida, ¿vió? Todo lo que... ¿Usted está en su eje? Creo que sí. Creo, todos dicen lo mismo. Creo, creo, creo. Creo que sí. Porque solamente estando en el eje, podemos vivir una vida sana, plena, llena de amor, de alegría, de vida. Ah, sin duda, sin duda. Bueno, por eso, para eso va a tener que parar un huevo. De gallina. Ah, ah, ah. De gallina. De gallina. De pato, puede ser, puede ser avestruina, pero muy grande. O de paloma, ¿qué? No, de paloma, chiquitita. Bueno, venga, 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 acompáñenme que vamos a ver si paramos. Bueno, vamos, hasta luego. ¡Vamos, hasta luego! Ven y Claudio, ven y vamos, no, no, vamos a ver. Me puse un cierre relámpago acá. Sí, sí, es un cierre así. Vio que le saqué un tornillo, y ahí abajo del tornillo, ahí viene el cierre relámpago. Lo tengo que abrir y cerrar. Claro, y ahí... ¡Qué barbaridad! Se revisa solo, mire. Bueno, discúlpeme, Marge, la verdad que la operación ha sido un éxito. La verdad que me siento bien, a pesar de los rápidos, pero la verdad que los felicito. Claro, mándeme a toda la gente, usted en Televidad. Háganme publicidad, por favor. Ahora sí, usted lo que debe hacer es parar un huevo. Usted para un huevo. Ya estuvieron otras dos personas que rompieron. Sí. Yo soy famoso por romperlos. No pararlos. No pararlos. Bueno, ayuda a tu señora ahí a cocinar o no. A veces. A veces. Hay premio, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, hay premio. Bueno. Hay premio. Puede ganarse un cero kilómetro. En esta clínica ya estábamos... Bien, ¿eh? Le va bien, parece, a ustedes. Sí, sin parar, los hay huevos. Ah, los hay huevos. Los hay huevos. Todo paradito acá. Y, sin parar a uno, le vamos a dar un LSD. Ah, bueno, bueno. ¿Con uno solo un LSD? Un LSD. Ah, pues bien ganó esta clínica. Qué bárbaro, ¿eh? Yo no recibo tanto horario como lo... Qué bárbaro, operanlo todo rápido en el día, estará en un premio y todo. Un minuto. Porque vio que para que vengan clientes, ya le damos premio. Ah, claro. Tiempo en el aire. Eh, bueno. Un minuto en el aire. Hay que... No, 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 rompa. No, no, no. Paralo, nada. Tiene que concentrarse, tiene que estar en su eje, imaginar que todo su cuerpo entra dentro del huevo. Que yo soy el huevo. Que usted es el huevo. Transmítaselo al huevo. Ahí está. Chicos, para. Un minuto huevo en el aire. Un minuto en el aire. Vale la pena. Está sonando el rojito. No quiere, no quiere. No quiere. No, no, pero yo sé que lo voy a lograr, eh. Lo voy a lograr, eh. Sí, sí. Colón y yo somos los únicos que... Que pararon. Que lo solemos hacer. Tiene que tomar ese... Me limpiarás uñas, ¿no? Sí. Sí, está todo. No, el plano va perfecto. Ah, bien, bien. Usted hágalo ahí con sus amigos, eh. No hay un problema. Ah, me están moviendo la mesa. No, no, no. ¿No me están tocando la mesa? No. Si quiere, puede cambiar de huevo. Bueno, si seguramente es un problema de huevo. Con los amiguitos de Televidad. Vamos a intentarlo. Parar el huevo y vemos. Y si no, no pasa el programa también. Cuando me falte un médico, nos vamos a ocupar de... Sí. De parar el huevo el resto del programa. Bueno, ¿ya pasó el tiempo, chicos? Pedítele la producción. ¿Ya está? ¿Ya pasó? ¡Eh! Pasó. Ya lo tenía, eh. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Inténtelo un poquito más. ¿Quiere cambiar un tercer huevo? Casi lo para, eh. Ahí está. Me parece que el SD ya está. Ya está. A ver. Este es el mío, este es el mío. Es el tuyo. Uy. Yo le digo que va a tener que practicar en el programa con todos los chicos ahí, ¿eh? Parando el huevo. La verdad que me siento frustrado. No, no se frustre. No, esto... Ensáñelo en su casa. Ensáñelo. Es terrible. Hágalo con su esposa ahí, traten de... De parar el huevo. De practicar. Claro, lo que pasa es que yo no sabía que me iba a operar menos que iba a parar un huevo. Imagínense. A ver si pasa todo el mismo día. Queremos agradecerle mucho a la visita, Claudio. Y claro, Ramona, este... Miren, no sabe, Claudio, con esto de los huevos, el enchastre que me están haciendo... Me imagino, me imagino. Esto al menos no se me cayó ninguno. Menos mal, menos mal que no... Bueno, ahora viene la parte en que usted me tiene que firmar un autógrafo y tiene que pedir por la más bonita, la más linda... No, no está sucio. Déjalo. La más bonita, la más linda de todo el planeta. La Ramona va a leer, número de talento. La más bonita. ¡Muy bien, Claudio! Gracias a usted, Ramona, con esa firma. No, no, la había estudiado. Queremos darte un regalo, un presente. Sí. Por haber venido. La traigo acá. Miren, sí, va a hacer esto. Oh, buenísimo. No será el cero kilómetro, pero sí... Bueno, pero anda por ahí. Pero es una parte. Por algo se empieza. A ver, podemos abrir, ¿no? Para tu próximo cero kilómetro. Habrá Leno, mamá. Y habla acá, ¿eh? ¿Qué habrá? ¡Oh, Dios! Un huevo frito. ¡Uy, qué bueno! Bueno. Bueno, esto es un llaverito. Sí. Claudio Márquez, Tito Pelusa, 2013. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? La verdad que recibirlo de mano de usted, que es una institución, ¿eh? En esto, bueno, realmente es un grado. Muchísimas gracias. Y gracias, Claudio, por darle tanta salud a la gente. Ah, por favor. Por estar abocado siempre a la salud. Es un gusto. Y ver el programa es realmente fascinante, porque hay buenos profesionales, y nosotros somos locos, yo... Y yo los voy a llevar, los voy a llevar para que muestren cómo operan así de rápido, pero la verdad que es una maravilla. Tendremos que dar una clase a los médicos ahí, mi Márquez. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Seguimos así en el programa.